El Señor ha estado guiándome en la palabra y que considero que es oportuno ahora en este día 11 de julio del año 2004 poder compartir con ustedes y públicamente también lo que ha de ocurrir conforme a la palabra profética a la profecía bíblica cuando dicen amén es algo breve y es importante que ustedes abran sus biblias juntamente conmigo en el libro del profeta jeremías en el capítulo 49 jeremías capítulo 49 verso 34 al 39 vamos a leer dice profecía sobre elán palabra del yo soy el que soy que vino al profeta jeremías acerca de elán en el principio del reinado de sedequías rey de judá diciendo así ha dicho yo soy el que soy de los ejércitos he aquí que yo quiebro el arco de elán parte principal de su fortaleza traeré sobre elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de elán ya de que elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira dice el señor y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe y pondré mi trono en elán y destruiré a su rey y a su príncipe dice el señor pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de elán dice el señor conforme a la palabra profética elán es irán justamente la actual república de irán ha tomado el nombre de ese antiguo nombre que se denota en las escrituras que es elán elán siempre fue un nombre que caracterizó al imperio medopersa de la antigüedad y es justamente en elán en irán que el profeta daniel recibió la profecía del macho cabrío vamos a recordar esta palabra en daniel en el capítulo 8 pueden leer conmigo daniel capítulo 8 aquella profecía que todos ustedes conocen de memoria verdad amén daniel capítulo 8 dice la escritura verso 1 verso 2 en el año tercero del reinado del rey balsasar me apareció una visión a mí daniel después de aquella que me había aparecido antes y en visión y cuando la vi yo estaba en susa que es la capital del reino en la provincia de elán y pues en visión estando junto al río ulai más adelante dice al ser los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río ustedes saben ya la historia saben ya la profecía bíblica lo que nos interesa saber es que en la visión daniel fue llevado a donde fue llevado a irán fue llevado a irán que nosotros ya podemos entender por la profecía bíblica de que irán pronto ha de estar bajo control estadounidense ¿me entienden? bajo control estadounidense y sus aliados por supuesto que está en los cuales está operando el macho cabrío la cultura griega con sus cuatro cuernos que se han dispersado hacia los cuatro vientos del cielo y volvemos a jeremías capítulo 49 verso 34 en adelante palabra del señor que vino al profeta jeremías acerca de elán acerca de irán la capital de la provincia de elán era Susa Susa está ahora en territorio iraní en territorio elánita si podríamos llamarle así también y por supuesto tiene que ver claramente con la república de irán de este tiempo del fin elán y dice claramente así ha dicho el señor de los ejércitos he aquí que yo quiebro el arco de elán he aquí yo quiebro el arco de irán parte principal de su fortaleza traeré sobre elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo recordemos que los cuatro cuernos del macho cabrío pero ya sabemos por la profecía que cuando llegan a cubrir los cuatro vientos del cielo esos cuatro cuernos se levanta un cuerno pequeño inicialmente pequeño pero que después crece y se hace grande y de donde crece del norte occidental y crece al sur y al oriente y danla en la tierra gloriosa en la tierra de Israel en la tierra de Israel crece política y religiosamente ¿por qué políticamente? porque le van a entregar el ejército de Israel amén y religiosamente porque lo van a recibir como Dios por cuanto sea de hacer pasar por Dios y le van a entregar el santuario el tercer templo judío amén sabemos que los cuatro cuernos han llegado a cubrir toda la tierra esos cuatro cuernos del macho cabrío son cuatro reinos espirituales geográficos de cultura griega del macho cabrío en toda la tierra se ha logrado aquello y justamente es en ese tiempo cuando ya se ha llegado a cubrir de los cuatro vientos del cielo tiene naciones ¿en contra de quién? en contra de Irán Irán traeré sobre Elam Irán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam iraníes van a escapar van a huir ¿me escucharon? producto de lo que viene pronto en el Medio Oriente y haré que Elam Irán se intimide delante de sus enemigos aquí habla la profecía de que la república de Irán tiene enemigos y esos enemigos ahora nosotros los vemos conforme a la historia del presente que ya estamos viviendo en este tiempo final porque cuando ya el presidente George Bush se aprestaba a invadir Irak habló de un eje del mal entre los cuales no solamente estaba Corea sino también estaba Irak y también estaba China ¿amén? sabemos que hay que esperar un poco es poco será algunos meses algunos años el Señor lo sabe pero sabemos que esta profecía se ha de cumplir y pronto los enemigos de Elam los enemigos de Irán van a venir en contra de ellos y van a ser disfrazados van a huir a todas las naciones no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam dice la profecía y haré que Irán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida porque el enemigo quiere matar ¿me escucharon? no tiene misericordia es como jugar juegos de televisión juegos de computadora apretan botones y hacen estragos y matan gente a distancia de una manera espeluznante y terrorífica y eso es justamente lo que ha de ocurrir dentro de poco y la profecía añade y traeré sobre ellos mal dice el Señor y el ardor de mi ira dice el Señor y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe de esta manera entendemos la profecía que claramente tiene relación con Ezequiel 38 Ezequiel 38 nos habla de una confederación de una confederación que invade Israel cuando está habitando cuando está habitando en paz y seguridad gentes tranquilas habitan sin cerrojos sin muros sin puertas Ezequiel 38 dice vino a mi palabra del Señor diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él y di así ha dicho yo soy el que soy el Señor he aquí yo estoy contra ti oh Gog príncipe soberano de Mesec y Tubal y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipados gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas el verso 5 que dice Persia es el otro nombre bíblico de Irán así como Babilonia tiene otros nombres bíblicos la tierra de Sinar la tierra de los caldeos la tierra de Cush la tierra de Nimrod amén la tierra de Irán tiene también el nombre de Persia así como lo también así como también es el amplio Persia dice Cush que es Cush de Babilonia Cush es el padre de Nimrod recuerdan Nimrod es aquel tirano el gobernante mundial después del diluvio que edificó con la ayuda de todos la ciudad de Babel y la torre de Babel ¿me escucharon? y es allí en Mesopotamia en Irak en Babilonia la tierra de Cush la tierra de Nimrod hijo de Cush y aquí vemos a Irak y Fud sabemos que son los países árabes de Tezblanca son los afganos Afganistán con ellos todos ellos con escudo y yelma dice la escritura Comer y todas sus tropas la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo dice la escritura percibete y apercibete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda su comandante dice el original de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra la serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo así ha dicho yo soy el que soy el Señor en aquel día subirán palabras en tu corazón le dice Dios a Gog y concebirás mal pensamiento y dirás subiré contra una tierra indefensa sin ejército iré contra agentes tranquilas que habitan confiadamente en paz y seguridad todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra el verso 13 el verso 13 añade sabay de dan y los mercaderes de tarsis y todos tus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para tomar grandes despojos por tanto profetiza hijo de hombre y diago así ha dicho el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad no lo sabrás tú vendrás de tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti oh Gog delante de sus ojos hasta ahí vamos a ver cuando ya hablábamos de alguna relación de Gog con Gates recuerda de alguna manera perfilábamos que tenía que ver algo el Gates con esta invasión de Gog en la profecía y es justamente lo que esperábamos que después de la guerra que se desató contra Irak el Señor iba a permitir que pudiéramos tener acceso a información y así lo sentíamos una información clara no por imaginaciones o por algo que podíamos entender o comprender sino por algo claro contundente que pueda ser verdaderamente respaldado y es por ello que a través de la internet con aquella versión del antiguo testamento traducida al griego justamente en el periodo helenístico después de la muerte de Alejandro cuando empezaron a crecer los cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo y hubo un aumento de la ciencia y hubo un auge en el comercio en las artes de todo tipo dentro de la cultura griega se dio justamente la traducción del antiguo testamento al griego y es lo que se conoce como la versión de la biblia llamada la septuaginta y en la septuaginta se habla en Amós en el capítulo 7 y eso ustedes pueden leer conmigo en Amós capítulo 7 verso 1 se llama al rey de las langostas como por leamos la versión valera 60 dice así me ha mostrado yo soy el que soy el señor he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey en la septuaginta le ponen nombre a este rey de las langostas ¿saben cómo se llama? ¿verdad? ¿cuántos han visto príncipe de Tiro? amén sabemos que el apóstol Juan le llamó a Badón le llamó a Polión el destructor el rey de las langostas el profeta Amós pero ya conforme al periodo en la cultura criega helenística seguramente teniendo acceso a escritos plenamente originales de aquel tiempo frescos llamaron al rey de las langostas de las langostas de las langostas amén sabemos de que el Abadón Apolión ha de poseer el cuerpo del hombre de pecado el hijo de perdición del príncipe de Tiro que pone su corazón como corazón de Dios causa de sus grandes riquezas y por tanto Abadón Apolión es el mismo Gog que ha de poseer el cuerpo del hombre de pecado y cuando nosotros volvemos es aquí el capítulo 38 leemos que Gog es el principal personaje que invade la tierra de Israel cuando está habitando confiadamente cuando está habitando con seguridad como dice la profecía en paz y seguridad una tierra indefensa sin ejército porque ya le habrán entregado el ejército 30 días antes a la mitad de la semana 70 como nos dice Daniel 9 verso 27 a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda no dice continuo sacrificio dice solamente sacrificio porque el continuo sacrificio el día 1230 ha de ser interrumpido por el cuerno grande de Seattle que ha de ser recibido como presidente de los Estados Unidos de América por el partido chino y Tommy Lapid y todos aquellos que lo adoran como Dios el Dios de la era de las computadoras ¿verdad? y que prepara los lanzamientos de Microsoft el día 1230 se interrumpe el continuo sacrificio y el día 1260 ya cuando el abadón apelapolión está dentro de él exactamente a la mitad de la semana saturnica viene la invasión de Bog contra la tierra de Israel y se produce un holocausto espantoso y terrible ante el pueblo judío y empieza en el pueblo judío y continúa en toda la tierra la tierra de Magog Gog en tierra de Magog Magog es una nación descendiente de Jafete es una nación Jafetita y en ninguna parte de Rusia o de las ex repúblicas socialistas soviéticas podemos encontrar un nombre geográfico que responda al nombre de Magog y es justamente en Gran Bretaña en Inglaterra cerca de Glastonbury hay un árbol que se llama Gog Magog y una avenida en una avenida que conduce a ruinas de druidas vemos también en el Canadá una ciudad Magog a orillas del río Magog en Estados Unidos en el estado de Utah cuya capital es Salt Lake City a 128 kilómetros están los montes Gog y Magog ahí vemos la tierra de Magog y tiene plena relación con el norte occidental de donde tiene que salir el cuerno grande de Seattle el cuerno grande del macho cabrío el cuerno grande de la cuarta bestia amén y hay otro detalle nos dice príncipe soberano de Mesequitubal en la versión en inglés dice príncipe de Rosh Mesequitubal y Rosh es Rusia Mesequ es Moscú y Tupal es Tobolsk Moscú refleja la Rusia europea y Tobolsk refleja la Rusia asiática porque es una nación inmensamente grande amén en otras noticias el presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que la inteligencia de su país advirtió varias veces a Estados Unidos sobre la posibilidad de que el gobierno de Saddam Hussein perpetrara ataques terroristas en su contra Enrique Durán tiene el informe antes de la invasión de Irak los servicios de inteligencia de Rusia espiaban al régimen de Saddam Hussein ahora el presidente Vladimir Putin ha revelado por primera vez que los agentes rusos descubrieron planes iraquíes de atacar a Estados Unidos en el país y en el exterior y que Moscú pasó la información a Washington reiteradamente De hecho antes del 11 de septiembre de 2001 y antes del comienzo de las operaciones militares en Irak los servicios especiales rusos recibieron información de que elementos del gobierno de Saddam Hussein preparaban ataques terroristas en sitios civiles y militares de Estados Unidos y en el exterior esta información fue comunicada a nuestros colegas de Estados Unidos según Putin el presidente Bush le agradeció personalmente al jefe de los servicios de información rusos por la información Putin sin embargo dijo que los servicios de espionaje rusos no tenían pruebas de que las fuerzas especiales de Saddam estuviesen involucradas en un atentado terrorista específico contra Estados Unidos y que no sabía cómo se podría haber usado la información recibida el presidente ruso hizo los comentarios en un momento de agitado debate político en el que Bush insiste en que Saddam Hussein tenía vínculos con la red terrorista Al Qaeda Moscú se opuso a la guerra a Irak liderada por Estados Unidos y Putin dice que no ha cambiado de opinión los comentarios de Putin causaron sorpresa en Moscú y los analistas políticos sugieren que el presidente ruso quiere apoyar a Bush en su campaña de reelección pero los mismos analistas agregan que sus comentarios podrían llevar a más preguntas que respuestas y ustedes han visto a Vladimir Putin está en completa relación con los Estados Unidos de América y por supuesto con el grupo de los siete países más ricos del mundo es más estos el grupo de los siete han formado otro grupo que se llama el grupo de los ocho porque se ha incluido a Rusia y no porque sea una nación rica porque los siete siguen siendo ricos lo que pasa es de que han involucrado a Rusia en el G8 lo que se llama el grupo de los ocho por simplemente aspecto político y militar para poder tener el ejército de Rusia como aliada y la nación de Rusia como aliada amén por ello vemos de que Rusia ha de poner como ya lo manifestó en los días de la guerra contra Saddam Hussein contra Irak Vladimir Putin manifestó y aunque venga otro presidente va a continuar la política de estado estaban dispuestos a tener los ejércitos de Rusia a mantener los ejércitos de Rusia bajo el comando central de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América amén de tal manera que está formándose el panorama profético para la invasión contra Israel a la mitad de la semana asonce IG FALAc Antwave HALAC AFR FALAC 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 NACHET EL heck HALAC FALAC ES MUCH FALAC ENGRA Esto ya no lo podemos decir porque nos hemos imaginado Porque podemos pensar que sí o no Es algo claro y evidente Amén Por eso lo estamos enseñando Dice la palabra Que hay otras naciones que están aliadas Juntamente con lo que podría ser Lo que ya es Estados Unidos Inglaterra Canadá Y me llamó la atención Que estos países siempre andan aliados En cuando se recordó hace algunas semanas atrás La invasión en Normandía En las playas de Normandía En el día de, en la segunda guerra mundial ¿Quién dice? ¿Quién dice la casa? Inglaterra Estados Unidos Canadá Y también Australia Pero Australia queda allí en Oceanía En Australia también ex-colonia británica Y sigue siendo colonia británica Si bien lleva un aspecto muy subjetivo El poder de la reina de Inglaterra Pero sigue siendo Forma parte del imperio británico Y en Australia también Hay un monte que se llama Magog Y lo anuncian a través de la internet Como un objetivo turístico Son estas naciones Estas naciones magogitas De Magog Que Estuvieron Claramente aliadas En la invasión de Normandía En la segunda guerra mundial Y tenemos que estar seguros ¿Me escuchan? Que también van a estar aliadas En contra de Israel Cuando a la mitad de la semana 70 Se produzca la invasión Contra el pueblo judío ¿Me entienden? Sabemos que en la primera guerra Del Golfo Pérsico Que ya habíamos también predicado Conforme a Isaías 13 Estuvieron Australia Estuvo Gran Bretaña Estuvo Canadá Estuvo Estados Unidos Ahí estaba Magog Operando El ministro de Relaciones Exteriores De Gran Bretaña Jack Stroh En el mes de enero de este año Ha solicitado a la reina de Inglaterra Que se le conceda a Bill Gates III El título De caballero comandante De la orden más excelente Del imperio británico Y la reina de Inglaterra ha aceptado Jack Stroh manifestó De que Bill Gates Es el hombre tal vez El más importante de esta era Y Bill Gates Sabemos cuyo corazón Y está en la palabra Respecto del cuerno grande Del macho cabrío El cuerno grande De la cuarta bestia Un cuerno Que tiene ojos y boca Hay una boca que habla Cosas jactanciosas Es lo que dice El hebreo El original hebreo En la valera 60 Dice hablará Y hablaba grandes cosas Pero el original dice Cosas jactanciosas Están jactanciosos Que inclusive pone su corazón Como corazón de Dios Y en Israel Lo están adorando como Dios ¿Lo escucharon? Y él ha manifestado Que ha recibido Con pleno Beneplácito La noticia Que le den ese título Nada menos Que de la corona De Inglaterra Es Magog ¿Lo escucharon? Se está preparando El panorama En el verso 5 De Ezequiel 38 Nos dice Persia Persia es el amo Persia es el amo Así como vino La guerra contra Cush Contra Babilonia Contra la tierra de Nimrod La tierra de Saddam Hussein ¿Lo escucharon? El penúltimo rey de Babilonia En el aspecto físico Corporal humano Porque viene otro Que es el gobernante mundial Amén Ese es el rey de Babilonia El rey que ha de controlar Todas las culturas babilicas De la tierra Porque se le ha de dar Autoridad Sobre todo pueblo Tribu Lengua y nación Amén Y ha de tener El mismo pecado de Lucero De poner su trono Y de hacerse adorar Como Dios Ustedes lo saben Por la profecía De Isaías 14 En un momento determinado Nos habla del rey de Babilonia Como hombre Y luego nos habla De Lucero Así como en Ezequiel 28 Nos habla primeramente Del príncipe de Tiro Como hombre Y luego nos habla Del rey de Tiro Como querubín Que no es un hombre Amén En base a esto Persia Irán pronto Ha de estar Bajo control estadounidense Kush Que nos dice Ezequiel 38 Verso 5 Nos habla Kush es Irak Ya está Bajo control estadounidense Bajo el control Del macho cabrío Bajo el control De la cultura griega De la cultura occidental Porque el macho cabrío ¿De dónde viene? Viene del oriente Viene del poniente Es lo que vio Daniel Cuando vio que venía El macho cabrío ¿De dónde venía? Del poniente Donde se pone el sol ¿Y dónde se pone el sol? En el occidente Amén Y cuando vio que el cuerno grande Crece Al sur Al oriente ¿De dónde crece al sur? ¿De dónde crece hacia el sur? Del norte Crece hacia el oriente ¿De dónde crece hacia el oriente? Del occidente Nos quedamos En el norte occidental Amén Y del norte occidental También crece En la tierra de Israel Política Y religiosamente Un partido político Que a su vez también Lo adora Y lo promociona Como Dios We don't want to obey Religious laws In our daily lives Tommy Lapid Is a television personality Who entered into the political arena To run in last year's elections The party he leads The party he leads Has one platform Stop the religious We have to fight This phenomena And explain Even to them That it's wrong What they are doing That we are living now In a time of computers And God Is living somewhere In Seattle And preparing The next issue Of Microsoft Did you say God is living somewhere In Seattle? Yes Afganistán El diccionario De Shafs Herzog Justamente manifiesta Food Como Países árabes De tez blanca Como los afganos Ya en 1991 Cuando no teníamos La realidad De la palabra De forma clara Como la vemos En este tiempo final Ya nos habíamos quedado Con Rosh Mesek y Tubal Habíamos llegado Hasta Rusia Pero no encontrábamos Una relación Con los Estados Unidos Menos con Gog Menos con un presidente Norteamericano Hablábamos de que Food Involucraría Países Como Afganistán Y sabemos Que Afganistán Está bajo poderío Estadounidense Amén Y es allí también Donde el primer Cuerno grande Del macho cabrío Alejandro Magno Conquistó Y llegó hasta Afganistán Las ciudades de Afganistán Son ciudades Fundadas Por Alejandro Magno ¿Me escucharon? Ahora reciben Otros nombres Pero son ciudades Fundadas por Alejandro Magno En su conquista Es necesario entender Que así Como Alejandro Magno Conquistó Irak Babilonia Conquistó Afganistán Futsu Conquistó Persia Irán De la misma manera En este tiempo Del fin En que el macho cabrío Está operando ¿Me escucharon? Afganistán Irak Y pronto Irán Ha de estar bajo poderío occidental Del norte occidental De donde viene Y nace El macho cabrío El rey El rey de la cultura Criega ¿Cuántos están entendiendo? Demos un aplauso Rey La palabra nos menciona Gomer 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 Que es justamente Padre de Azkenaz Y a los judíos alemanes Se los llama por ejemplo Judíos azkenaíticos Gomer refleja A países sajones Como Alemania Amén Naciones japéticas Países sajones Como Alemania Alemania No podía estar Al margen De esa invasión Que viene Contra Israel En la mitad De la semana setembre De la Alemania Alemania estuvo Totalmente involucrada Con el primer holocausto ¡Suscríbete! Amén. Amén. Si le podríamos llamar la primera, la gran tribulación en pequeña escala, conforme a la profecía bíblica, pero sabemos que hay una gran tribulación en su pleno cumplimiento. Cuando ha de haber un terrible holocausto y una mortandad espantosa en toda la tierra, que el Señor Jesús nos avisó. Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El tercer templo judío. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Quién es la abominación desoladora? El cuerno grande de Seattle, el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia, el límite, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. La séptima cabeza de la cultura romana, de la bestia, del abadón que está prisionero en el aviso, que controla la cultura romana con su compañera de Daniel capítulo 7. La cuarta bestia. Ahí está él, la séptima cabeza, cuando tenga poder sobre el gobierno de los Estados Unidos de América. Y voy indagando en la historia del tiempo presente y quedo permanente, verdaderamente espantado de todas las cosas que ya están preparadas para ese tiempo, futuro próximo. Amén. 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 Porque ya hay evidencia y así periodistas lo han denunciado y es justamente el material que de una manera u otra el Señor en su misericordia, cuando estuve hace pocos días en Buenos Aires, en función de la obra. Ahora, me entré a una librería para poder buscar material, para poder y ahí encontré literatura claramente específica que manifiesta de que en Estados Unidos hay 600 campos de concentración que ya están construidos y están vacíos y están a cargo de una agencia. No es la CIA, no es la CIA, es la FEMA, Federal Emergency Management Agency. La CIA, agencia para el control federal en caso de emergencias. Y se considera caso de emergencias en que la nación puede verse atacada en guerra nuclear, puede haber un terrible terrorismo, puede haber un terrible cataclismo, terribles fenómenos naturales. Y por lo cual la nación necesita mantener un gobierno federal y es lo que le da leyes específicas que se han creado a este organismo para que Estados Unidos se convierta en un estado policial. Un estado dictatorial y la FEMA adquiera todos los derechos y justamente tiene inclusive el poder para anular la constitución, para abrogar los derechos constitucionales de las personas, para poder encarcelar a los disidentes políticos, religiosos y de otra índole en esos campos de concentración. Y es más, hay líneas férreas, como ocurrió con la Alemania nazi, que van directamente a los campos de concentración y también carreteras. Macho Cabrío, como operó bajo la Alemania nazi, está operando de la misma manera. Y es más, Bill Clinton ha firmado un decreto, una orden presidencial, en que autoriza a través del FEMA, de esta agencia, de que esta agencia contrate mano de obra calificada sin derecho a recibir salario. Y eso se llama esclavitud. Y también los judíos, bajo la Alemania nazi, trabajaron como esclavos, porque de la misma manera operó el Tercer Reich, o el Tercer Reich, es el mismo macho cabrío que está operando. ¿Me entienden? Así como Hitler, y eso lo podemos ver por la historia y las funciones del macho cabrío, Hitler, él mismo provocó el incendio del Reichstag, del parlamento alemán, y de pronto anuló el Congreso y recibió poderes dictatoriales. Y yo creo que nosotros, que de alguna manera podemos ver que va a suceder, ¿me entienden? Porque el cuerno grande de Seattle, ha de ser un tracable. Hitler va a ser una alfargata, Hitler ha de ser un piojo, Hitler ha de ser una pulga, comparado a este hombre. ¿Me escucharon? Abadón, en el cual ha de estar operando, no solamente el Abadón, Apolión o Cor, sino también, Satanás, el dragón. Porque el dragón también ha de ser arrojado a la tierra, al polvo, en el polvo del corazón del hombre. Este hombre de pecado, del hijo de perdición. Por cuanto, tiene el derecho de poseer, así como Abadón, Apolión o Cor, tiene el derecho de poseer su cuerpo. Porque este, debido a sus grandes riquezas, se hace adorar como Dios, se siente ser Dios. Pone su corazón como corazón de Dios. De la misma manera, Satanás, Lucero, que también tiene, cometió el mismo pecado, tiene el derecho de poseer su cuerpo. ¿Me escucharon? Por eso, por eso se levantará. Y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. ¡Ale! 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 En julio del año 2001, en aquella revista de Fortune Magazine, respecto de lo que ya se hablaba de Longhorn, del nuevo sistema operativo que ha de sustituir a Windows. Y una entrevista clara a Bill Gates, cuando estaba en Estados Unidos, cuando me fueron, cuando viajé para que me quitaran los puntos del trasplante de cordia. Todo estaba claramente determinado por el Señor. ¿Me escucharon? Y son cosas puntuales. Hasta de hermanos, como tengo ahí en el canal, un hermano que está siempre en la internet, siempre me manteniendo al tanto de noticias nuevas, frescas. Que por supuesto tienen una total relación con la profecía pública. Le pido que me grabe en un disco, meto en la computadora y ahí es donde ya puedo leer todo de golpe. Todo lo que está pasando. Pero así también, en ese último viaje a Buenos Aires, pude ver esa literatura. Y por supuesto nada hablan de profecía bíblica. ¿Me escucharon? Simplemente hablan, comentan al respecto. Pero ya está dado. Ya está hecho. ¿Me entienden? Es importante. Que ustedes. Vean. En su interior. Lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. No es tiempo de jugar. No es tiempo de dedicarse a... Al pecado y a la inmundicia. Es tiempo de buscar al Señor. Amén. Aquí en la palabra nos habla del norte. Otros países del norte. Hay dos países que están exactamente al norte de Israel. Y es Siria. Y es Siria. Y es Líbano. Y con esto acabo. Jeremías capítulo 49, verso 23, al verso 27. La capital de Siria se llama Damasco. Jeremías. Jeremías 49, verso 23, al 27. Profecía sobre Damasco. Capital de Siria. Acerca de Damasco. Dice. Se confundieron Hamad y Arfad. Son lugares bíblicos que determinan territorio sirio. En ese tiempo final. Se confundieron Hamad y Arfad. Porque oyeron malas nuevas. Es la invasión que viene de tropas occidentales. Tropas manejadas, gobernadas por el macho cabrío. Porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir. Y le tomó temblor y angustia. Y dolores le tomaron. Como de mujer que está de parto. Como dejaron a la ciudad tan alabada. La ciudad de mi gozo. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas. Y todos los hombres de guerra. Morirán en aquel día. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Y haré descender fuego. En el muro de Damasco. Y consumirá las casas. Los hijos de Ben Hadad. Ben Hadad es hijo de Hadad. Así como el presidente actual de Siria. Es Bashar al-Assad. Hijo de Jafez al-Assad. El expresidente de Siria. Que ya murió. En todo este pasaje bíblico. Sabemos que ha ocurrido en la historia de Siria. En la antigüedad. En el tiempo de la monarquía. De los reyes de Israel. Pero sabemos que tiene un doble cumplimiento. Muy importante. Y preciso. En este tiempo del fin. El testimonio de Jesucristo. Recuerden. Es el espíritu de la profecía. Amén. Cuando hablamos de palabra profética. Hablamos de historia. Del presente. Historia del pasado. Historia de la antigüedad. Historia del futuro. Amén. Y tenemos que estar atentos a la noticia. Atentos a la historia del presente. Porque sabemos por el testimonio de Jesús. Por el espíritu de Cristo. Que es el espíritu santo. El mismo espíritu de la profecía. Que muere en nuestro interior. Nos ha de dar esa concepción clara. Nos ha de poder permitir. Entender. Las cosas que están escritas. Desde los siglos. Para nosotros. Para que podamos anunciar al mundo. La venida de Cristo. Y es más. Y esto deben saber. Que así como hablamos. De que Saddam Hussein e Irak. Iba a ser derrocado. De la misma manera. También hablamos. De que Siria. Irán. Liban. También van a estar bajo pederío estadounidense. Y sus gobiernos van a ser derrocados. Y van a colocar a gobiernos títeres. ¿Me escucharon? Y después de esto. Como en esos territorios están. Todos los denominados grupos terroristas. En contra de Israel. Y por tanto. En contra de la paz en el Medio Oriente. Se ha de permitir. De que Israel ya no tenga temor de nada. Y pueda firmar el pacto final. De paz y seguridad. ¿Me escucharon? Pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente. Obligados por Estados Unidos. Y aceptando los varones burladores políticos. Prevaricadores que adoran a su nuevo Dios que vive en Seattle. El Dios de la era de las computadoras. Firmarán el pacto de paz y seguridad. Con los palestinos. Y con el resto del mundo árabe. El mundo árabe ha de reconocer a Israel como Estado. Ya no van a querer echarlos al mar. Como siempre lo han intentado. Y siempre lo han pregonado. No. Lo aceptarán. Pero también. Es. Necesario ver. Que los palestinos. Van a poder establecer una paz. Los judíos van a vivir confiadamente. Como dice la profecía. Habitando confiadamente. Amén. Sin muros. Ustedes saben. Que aquel periodo profético. Que se llamó conforme a la profecía del Señor Jesús. Rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. El tiempo de la guerra fría. Que tuvo su punto final. Con la caída del muro de Berlín. Que separaba a la ciudad en dos. En una parte comunista. Y otra parte capitalista. Occidental. Se derribó ese muro. Y fue algo que transformó. El mundo actual. Y ya se hablaba de un nuevo orden mundial. ¿Verdad? Ustedes deben recordar. Que cuando ese muro. Que hoy está construyendo. El gobierno israelí. Cuando empiece. La semana 70 del profeta Daniel. También se ha de hablar de algo. Sumamente importante. En la historia de la humanidad. Así como se habló. De la caída del muro de Berlín. Se ha de hablar. De la caída del muro. En la tierra de Israel. Y todos van a estar habitando. Como dice la profecía. Sin muros. Sin cerrojos. Sin puertas. Gentes tranquilas. Habitando confiadamente. Una tierra. Indefensa. Porque mediante ese pacto. Israel. Los políticos. Prevaricadores. Judíos. Burladores. Como los llama Isaías. Van a firmar. Comprometiendo a desmantelar. El ejército de Israel. ¿Escucharon? En un proceso. De desmantelamiento. Para cuando. El día 1230. De la semana 70. Viene el cuerno grande. De Seattle. Y no solamente lo reciben. Como presidente de Estados Unidos. Sino también lo reciben. Como Dios. Y se postran. Delante de él. Como su Dios. Le entregan el ejército. En un documento seguramente. Firmado. Final. Y luego. Como dice Daniel 11. Lo que hablaba el anterior domingo. Lo que predicaba el anterior domingo. Respecto de la abominación desoradora. Del cuerno grande. Del macho cabrío. Que nos habla Daniel 11 también. En el sentido. De que él se entenderá. Con los violadores del pacto santo. Aquellos que están en contra del pacto. Lo que Dios ha hecho con Israel. Con su pueblo. Contra los judíos ultraortodoxos. Aquellos que están contra los judíos ultraortodoxos. Y ortodoxos. Que todavía defienden al Dios de la Biblia. Y se enfrentan. Contra aquellos. Que defienden. Y luchan. A favor. Del Dios que vive en Seattle. El Dios de la era de las computadoras. Y que prepara los lanzamientos de Microsoft. Nosotros no queremos obedecer las leyes religiosas en nuestras vidas diarias. Tomi Lapid es una persona de televisión que entró en la arena política. Para que se encuentren en la elección de la elección de la elección. El partido que le leads tiene una plataforma. Stop los religiosos. Tenemos que luchar con este fenómeno. Y explicar incluso a ellos. Que es malo lo que están haciendo. Que vivimos ahora en un momento de computadores. Y Dios vive en algún lugar en Seattle. Y prepara el próximo tema de Microsoft. ¿Dónde dijiste que Dios vive en algún lugar en Seattle? Sí. Este nuevo Dios que vive en Seattle. Se ha de entender con estos violadores del pacto. Y de entre esos violadores del pacto. La profecía de Daniel. Nos dice que se levantarán tropas. Y entrarán al santuario. Profanarán el santuario. Y pondrán la abominación desoladora. Eso quiere decir que lo van a poner en andas. En hombros. Y van a entrar al santuario. Van a profanar el tercer templo. Y lo van a poner dentro. Y el Señor Jesús que dijo. Cuando veáis en el lugar santo. La abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel. El que lee. Entienda. Los que estén en Judea. Huyan a los montes. A los refugios. El que esté en la azotea. No descienda adentro. No entre a la casa para tomar su capa. ¡Nada! Así como están. Correr. A los refugios. Preparados por Dios. En lugares deshabitados. Amén. Y el Señor Jesús dijo claramente. Orad para que vuestra vida no sea en invierno. Ni en día de reposo. Hay de las mujeres que estén encinta. Y de las que críen en aquellos días. Porque serán días de gran tribulación. Cual nunca antes ha habido. Desde el principio del mundo. Y lo habrá después de aquella. Un terrible loco. ¿Ustedes han visto ahí? Las decapitaciones. Eso ha de ser. ¿Me escucharon? Los campos de concentración están listos. Y debemos entender por el espíritu de la profecía. Que también. Los hornos de cremación están listos. Que está en preparación. Un plan de gobierno mundial espeluznante. ¿Me escucharon? Manejado por la gente más rica del mundo. Y en especial dentro de los Estados Unidos de América. El que tenga oídos para oír. Oiga. Amén. Ya lo sabe. Viene Irán. Viene Siria. Y Líbano. Para luego. Paz y seguridad. Es corto el tiempo que nos queda. Será algunos años más. El Señor lo sabe. Pero somos la generación que vamos a ver al Señor Jesús. Cara a cara. Y no podía dejar pasar el día de hoy. Y de poder compartir estos detalles con ustedes. Amén. De tal manera que cuando. Yo sé. Y ha ocurrido también con mucha gente. Cuando adelantamos las cosas. Y luego después de un tiempo se cumplen. Se fortalecen en la fe. Amén. Tantos que andan dudando. Que han estado dudando. Y que de pronto se han afirmado más. Cuando solamente escucharon. Predicar desde Miami. Desde Estados Unidos. Y manifestando lo que el Señor había hecho. En todo ese pueblo. Esos pastores que el Señor había preparado. En sus corazones. Para que reciban la revelación. Del hombre de pecado. Del hijo de perdición. Del cuerno grande de Seattle. Muchos recién en ese momento. Debe ser cierto. Si los pastores habían creído. Debe ser lo más cierto. Seguramente pensaron. Y esto no debería ser así. Esto no es por la mayoría. Por lo que piensa o cree la mayoría. Es por primeramente limpiar el corazón. Amén. Con el corazón purificado. La palabra revelada. La palabra ahí está. Es clara. No necesitamos que otros. Que escuchemos que otros. Creen. Para recién nosotros creer. Primeramente nosotros creemos. Y por ello somos bienaventurados. Amén. Así que limpiemos el corazón. Purifiquemos el corazón. Y dejemos que sea el Señor. El que vaya obrando en cada vida. Porque Él es el que les ha de dar entendimiento. Y comprensión plena de la palabra profética. Porque el libro de Daniel. Ustedes lo ven. Está abierto. Está claro. Como el agua. ¿Escucharon? Sabemos que hay una lucha terrible. Por llevar adelante. Sabemos de que somos David contra Goliat. ¿Me entiendes? Somos pequeñitos. Somos nada en relación a semejante gigante. En relación en todo lo que opera. Y no solamente Él. Sino lo que está detrás de Él. Porque hay una política de Estado. Para establecer un gobierno mundial. Terrible. Por eso está. El FEMA. Esa agencia. Que ya se implementó. En la era de Reagan. Está preparándose. Algo terrible y espantoso. Y nosotros no podemos decir. Que no lo sabíamos. Primeramente por la profecía. Lo sabíamos. Ahora se nos paran los cabellos. Al ver de que eso. Ya está documentado. Y está preparándose. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Los impíos ven, leen. No entienden. Y dicen sí. Les entra por un oído. Les sabe por el otro. Pero cuando el Señor eso trae a nuestras manos. Es palabra profética pura. Que se está cumpliendo. En este tiempo del fin. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Hay tantas cosas que podría compartirles. En estos días yo me paso leyendo. 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 Le decía a mi hermana Roxana. El día ayer o anteayer. Le decía. Estoy leyendo todas estas cosas. Con documentos. Fechas. Decretos. Órdenes presidenciales. Con todo el detalle que se está dando ya en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Le decía. Mi alma está enferma. Me siento enfermo. De poder entender estas cosas. Y de lo terrible que es la situación. Que le espera vivir a la humanidad. Y también a nosotros. Y ustedes deben. Darse cuenta. Abrir sus ojos. Abrir su entendimiento. Y muchas veces le digo. Señor. Cuanto lo quisiera meterme dentro. De algunas personas que si las conozco. Las amo. No son por supuesto parte de ustedes. Ustedes. Tienen el testimonio de Jesús. Son amistades. Gente que también. Son hermanos que se pueden congregar en otro lugar. Y les hablo. Y les digo. Les predico. Me desespero. Para que de alguna manera. Porque de alguna manera. Intento que puedan abrir sus ojos. Y hacer salvos. Se preparen a tiempo. Porque están siendo guiados. Por ciegos. Que rechazan el testimonio de Jesucristo. Que es el espíritu de la profecía. Que es el espíritu de la esp reconciliание. No.